Hola a todos, aquí una vez más Luis, que voy a hablarle un poquito sobre el Node-RED, dándole continuidad a la sesión anterior, donde hablamos un poco sobre cómo funciona el formato JSON, cómo formarlo básicamente, y le mostré también un ejemplo de programa donde vamos a generar unas variables hipotéticas y vamos a estar metiéndolas dentro de lo que equivale al formato JSON, para poder recibir las vías serial en una computadora que va a estar corriendo Windows y Node-RED, y vamos a poder capturar de ese JSON las variables que hemos simulado en el SPI32, y vamos a visualizarlas en indicadores y gráficas, ok, en Node-RED, entonces, pero antes de comenzar esto, yo creo que es muy importante mostrarle algo de cómo funcionan los mensajes en Node-RED, por eso en la agenda lo tengo aquí para más o menos guiarme, yo estoy haciendo esto un poco informal, tampoco le puedo dar mucha, hacer mucho énfasis en hacerlo perfecto, porque si no me demoraría mucho y realmente no lo hago, porque el tiempo, mi tiempo realmente es bastante reducido, pero la verdad es que me encanta la idea de que las personas aprendan también y empiecen a dar pasos pequeños para poder usar estas alternativas que yo creo que son muy buenas para el mundo de los makers, fundamentalmente, ok, entonces, bueno, primero vamos a ver la estructura de los mensajes de Node-RED, porque recuerde que Node-RED es un tipo de programación en flujo y los flujos obviamente llevan mensajes de uno a otro y cómo es la estructura de esos mensajes y cómo podemos sacar de esos mensajes cada variable, cada información que está contenida dentro de él, ok, de ahí pues ya vamos a pasar como tal al Node-RED para configurar el nodo serie, el nodo serie que es el nodo serial que se conecta al puerto serie y de ahí vamos a capturar la información que está imprimiendo el SP32 vía serial, y recuerden que se lo mostré en la consola de monitoreo del Arduino, vimos los mensajes que estaban saliendo a través del puerto serie, obviamente vamos a usar el nodo de conversión que permite convertir lo que estamos recibiendo vía puerto serial a javascript, ok, al objeto, luego vamos a estar visualizando ese pilot, o sea lo que viene contenido en el nodo de bugueo, ok, de ahí pues vamos a aprender cómo separar las variables que vienen contenidas en el pilot, después que la tenemos separada pues vamos a pasar a lo que es configurar un pequeño dashboard bien simple con dos columnas, una donde vamos a tener los indicadores y otra donde vamos a tener las gráficas, y bueno les voy a mostrar cómo hacer esto, pero antes de eso es muy importante que ustedes entiendan cómo funciona el tema de los mensajes en Node-RED, porque entendiendo esto pues se van a evitar muchísimos dolores de cabeza, probablemente muchos de ustedes sean como yo, yo no soy experto en javascript, yo no sé programar javascript, no sé nada de eso, vine a aprender un poquito de javascript, con Node-RED, ok, y lo que he programado es más bien C, Arduino, ESP32, ese tipo de cosas, pero no sé nada de javascript, entonces creo que muchos de ustedes se van a identificar con lo que yo voy a estar explicándole acá, ok, entonces bueno, recuerden que en la sesión pasada pues yo les expliqué de cómo podemos armar desde Arduino utilizando el SNPrint F, un string que simule digamos lo que sería un JSON, ok, en un próximo video yo les voy a mostrar cómo hacerlo con una librería que se llama Arduino JSON, que es mucho más fácil de hacer esto, pero bueno, digamos que para hacer un JSON, ok, aquí yo se lo puse de forma lineal para que lo vean mejor, porque lo van a ver de forma lineal o de forma como lo tengo aquí, vertical, entonces lo primero que tenemos aquí es la llave, que es la que abre el JSON, después vienen los pares, que en este caso es el key, en este caso el key siempre va a ser un string, y yo le puse que se llama myJSON, y le puse que el valor de este par pues va a ser también un string y le puse demo, y luego cuando termino eso tengo que separarlo con una coma, y ya aquí vienen mis variables, por ejemplo, en caso de que sean variables de sensores o de cualquier otra cosa, pues el nombre siempre tiene que estar encerrado en comillas, después van los dos puntos, ok, se me olvidó poner aquí que los dos puntos es el separador entre la llave y el valor, ok, que el valor puede ser un string, puede ser un número entero, puede ser un número flotante, puede ser un booleano true o false, ok, pero bueno, en este caso aquí tenemos variable 1, 2.1234, coma, variable 2, 2.1 número decimal, variable 3, 1, 2, 3, 4, punto con tres lugares decimales, y luego podemos también adicionar un arreglo, y yo le llamé arreglo, ok, ven que se llama el nombre del, en este caso del key es arreglo, es un string, dos puntos, y entonces viene el arreglo que tiene que estar encerrado entre corchete, y aquí tenemos 0, 4, 5, 7 y 10.5, cerramos el corchete, aquí termina nuestro arreglo, y finalmente cerramos la llave, y ahí termina nuestro, nuestro JSON. Ahora, en el nodo red podemos crear, digamos, un JSON, por así decirlo, para simular cosas, es perfecto, entonces yo simulé, escribí este JSON, y yo le voy a mostrar cómo lo hice dentro de este nodo, ok, y ya él me lo acomoda bien bonito, así de esta manera, y yo lo puedo pulsar aquí, y automáticamente ese mensaje se transmite, y lo puedo visualizar, y lo puedo printear aquí en la consola, ok, y que le voy a mostrar cómo tomarlo del nodo red, para que ustedes vean, y imprimir, el nodo red me lo imprime de esta manera mucho más organizada, ok, donde yo puedo minimizar o maximizar para ver el contenido de cada objeto, o de cada parte de ese objeto, ok, si se dan cuenta, ese objeto tiene partes, tiene el pilot, dentro del pilot, pues también tiene el arreglo, el cual se puede desplegar, y también en nodo red vamos a encontrar algo muy importante, es que cuando usted transmite mensajes, los mensajes pueden tener un atributo adicional, además del pilot, ok, que el pilot puede contener, como ya le decía, objetos, conjuntos de arreglo, etcétera, ok, pero además, el mensaje cuando se transmite, tiene una cosa que se llama topic, o el tópico, y yo le puse que el tópico es una prueba, y internamente para el nodo red tener control de los mensajes que se están manejando, él le asigna un ID, o una identificación a cada mensaje, entonces digamos que si nosotros queremos, estamos transmitiendo este objeto, JSON, a través de nodo red, y nosotros queremos acceder específicamente a valores que vienen dentro de ese objeto, pues esta es la manera de hacerla, ok, aquí se me, perdón, se me corrió la flechita, JSON, esta se me corrió, va aquí, demo, vamos a maximizar de nuevo, entonces, digamos, si queremos extraer de este JSON, como se llama, el valor que viene asignado a esta llave, que en este caso es myJSON, o esta key, como es que se dice en inglés, esto es un key pair, ok, es la key y el valor, pues entonces sería de esta manera, porque esto forma parte del mensaje, forma parte del payload, y por lo tanto, para yo poder extraer ese valor demo, pues tendría que, como se llama, direccionar a mensaje.pilot.myJSON, para obtener ese valor, ahora si quisiera tener el valor de la variable 1, pues sería mensaje.pilot.variable1, y si fuera a acceder, digamos, o a extraer el valor del arreglo número 1, ok, que viene en la posición 1, pues sería mensaje.pilot, ok, porque está dentro del pilot, punto arreglo, y entonces entre corchetes, el valor 1, si fuera el valor 0, que viene aquí en el arreglo, pues tendría que escribir 0, y si fuera el valor 4, el que me interesara, pues tendría que escribir a 4, y bueno, si quiero acceder al tópico, pues sería mensaje.topic, ok, entonces, bueno, esto es una pequeña introducción para que ustedes lo entiendan bien, ahora yo voy a pasar al node red, voy a minimizar aquí, voy a cerrar esto, y vamos a abrir aquí, vamos a ver dónde está, el node red, ok, aquí lo tenemos, aquí tenemos node red, ok, vamos a borrar aquí, bueno, aquí antes que nada le voy a visualizar lo que estaba mostrándole ahorita, en este nodo, cómo se hace, cómo se saca este nodo, ok, muy fácil, lo voy a borrar aquí, sencillamente lo arrastra, y el nodo de bugueo, y después lo conecto junto, ok, y cuando quiero descargar la configuración que yo hice, pues sencillamente le doy deploy aquí, recuerden que deploy tiene varias opciones, descargar completo, o sea, si tienes otros nodos, o mejor dicho, otro flujo, que es como se llama esto, esto es flujos, esto es un flujo, en el área de trabajo, yo puedo tener otro flujo más aquí, otro por acá, si quiero descargarlo todo, pues tengo que darle aquí full, pero si solamente quiero que se afecten en el que estoy trabajando, pues entonces yo le voy a decir que descargar únicamente el flujo que ha sido modificado, para que no me afecte los demás, entonces yo le doy descargar, aquí me va a salir un error, porque yo tengo otros flujos por acá, que yo los tengo deshabilitados, y no están completamente configurados, algunos nodos, por eso me sale ese mensaje de advertencia, entonces ya está configurado, como se llama, el nodo de inyección, que así es como se llama, y el nodo de bugueo, ok, si le damos doble clic, pues aquí podemos ver varias opciones que tiene este nodo, ok, y ahorita le voy a explicar aquí, en este caso, si queremos inyectar el mensaje pilot, tenemos varias opciones, timestamp, le podemos escribir un json, un string, una variable global, después vamos a ir viendo, si le dejamos timestamp, pues él va a escribir la hora, ok, y en el mensaje tópico, si queremos escribirle algo, le pongo my tópico, tópico, ok, si quiero ponerle un nombre para identificarlo, pues le puedo poner, test2, ok, le doy deploy, ya ustedes ven, ya tengo aquí configurado, ahora si presiono aquí, vamos a ver que el mensaje pilot, vamos a tener aquí el tiempo codificado, este es el tiempo en un formato, que no me recuerdo cuál es el formato, pero este es el tiempo, ahora mismo, ok, entonces bueno, voy a borrar este, y voy a abrir el que yo había configurado anteriormente, ok, que es este de aquí, y lo que yo hice básicamente fue, en el mensaje pilot, aquí lo que yo seleccioné fue añadir un json, ok, entonces para editar el json, usted le da clic aquí en los tres punticos, y esto sirve para probar, y aquí yo escribí mi json, abrí mi llave, ok, puse mi key, que también, bueno, suena igual como llave, pero en este caso son las parejas, la llave y el valor, entiende, en este caso my json, le puse que era de tipo demo, o le puse que valores demo, no de tipo demo, ok, las variables 1, 2, 3 y 4, pues le asigné número, y el json, recuerden que se separan, cada campo se separa con una coma, con una coma, con una coma, y luego, pues como último, lo que hice fue añadir el arreglo, y el arreglo obviamente comienza con el corchete, y cada número dentro del arreglo lo separé con coma, al final, noten que al final, el último elemento que ustedes pongan del json, no lleva la coma, si usted le pone la coma aquí, pues aquí le va a indicar que hay un error, ¿ves? que hay un error, entonces el último elemento no lleva coma, entonces, aquí, ah, bueno, mira, aquí esto lo pusieron visualmente ellos para que lo puedan ver cómo queda el objeto configurado, esto es bastante nuevo en el nodo de red, porque no lo tenía configurado así de esta forma, entonces le doy done, otra cosa más que hay aquí dentro, déjame ver si yo puedo reducir esta pantalla, porque hay algo aquí que no se ve bien, ok, dentro del nodo de inyección es que yo le puedo marcar aquí que inyecte esto automáticamente después de 4 segundos, y después si quiero, quiero repetir esto cada 31 segundos, vamos a ponerlo cada menos tiempo, para que ustedes vean, porque esto es importantísimo cuando queremos simular algún tipo de dato, algún tipo de formato json, algún tipo de objeto, y no tenemos tal vez el SP32 que nos lo está enviando, no tenemos nada, entonces, sencillamente lo que yo hago es simularlo por aquí, yo digo, ok, yo voy a recibir de mi SP32 un json que vienen todas mis variables que van a venir así, quiero probar ya en nodo de red cómo me va a lucir el dashboard, cómo me va a lucir todo lo que voy a hacer, si las voy a guardar en una base de datos, pues ustedes lo pueden simular perfectamente de esta manera, y lo pueden poner aquí que inyectarlo en intervalos, ya sea de segundos, minutos u horas, vamos a ponerle aquí 10 segundos, ok, y entonces aquí en el nodo de bugueo, ok, aquí hay varias opciones, por default él viene para mostrar solamente el Pyload, o sea, el Pyload es lo que va en la estructura del mensaje que llamamos Pyload, que yo le mostré ahorita, pero si quieres mostrar el objeto completo, quiere decir que ahí te va a mostrar el tópico, el número del mensaje que se está enviando, pues lo puede hacer así, y aquí también le puede poner un nombre al nodo, cuando usted tiene muchos nodos, pues usted le puede poner un nombre también aquí, de bug 1, y aquí le va a aparecer el nombre, ok, y recuerden, lo unimos, es haciendo clic aquí en esta bolita y uniendo los dos, le digo desplegar, ok, y ahora se debe aquí, entonces por aquí lo puedo activar, o no, ok, porque si se dan cuenta estaba desactivado, ok, ahora debe comenzar a imprimir el Pyload que yo le puse aquí cada 10 segundos, ok, como ustedes pueden ver aquí, déjame darle un zoom a esto aquí, como ustedes pueden ver, el mensaje, ok, una prueba, ese es el tópico, el Pyload es un objeto, y el tópico que le pusimos es una prueba, también nos imprime la ID del mensaje, y eso es internamente para no de red, y dentro del Pyload, si se dan cuenta, dice que es un objeto, lo podemos clicar aquí, y aquí viene exactamente lo que nosotros habíamos configurado acá, entonces esto es muy útil cuando queremos hacer pruebas, entonces bueno, ya esto no lo vamos a usar más, y vamos a continuar con lo demás, bueno, aquí si notan los mensajes que tenemos aquí en la consola, los podemos borrar por aquí, y cuando tenemos varios flujos, pues podemos solamente filtrar y mostrar en el flujo que estamos trabajando, porque si ustedes tienen otros flujos por acá que están imprimiendo mensajes, pues entonces se le mezcla todo, entonces es muy importante aquí seleccionar Current Flow, ok, entonces vamos ahora a configurar el puerto serial, el nodo serial, si mal no me equivoco, yo tuve que descargarlo, ok, porque no está incluido dentro de la biblioteca que viene con el nodo de red, ok, entonces está dentro de Network, ok, y hay un nodo que es Serial In, Serial Out y Serial Request, en este caso yo estoy usando el Serial In, y les vuelvo a mostrar que se instala por aquí, si no me equivoco, vamos a ver, ok, si se dan cuenta aquí se llama nodo de Serial Port, fíjate que aquí se da lo que están instalados, si yo vengo aquí y le digo Serial, pues aquí me va a salir una serie de nodos que puedo descargar de la biblioteca de nodo de red, en que está en el cloud, que los podría utilizar, y si se dan cuenta este es el que yo tengo instalado, se llama nodo de red Serial Port, que dice que está instalado, ok, pero hay otras variantes de, 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 no, de, como se llama, de puertos seriales, incluso ve para aquí, para RC485, o sea, hay muchas cosas aquí que ustedes pueden explorar, entonces, cuando yo descargué esto y lo instalé, pues ya me aparece aquí sencillamente agarrarlo y arrastrarlo hasta aquí, se dan cuenta cuando le pone un triangulito rojo, quiere decir que no está configurado, ok, entonces vamos a borrarlo, y le dándole doble clic, pues entonces aquí podemos configurar el Serial Port, ok, si usted quiere añadir un nuevo Serial Port, pues le da aquí, añadir nuevo Serial Port, ok, y básicamente si le das añadir nuevo Serial Port, pues, eh, aquí tiene que ponerle, eh, o sea, en qué puertos que va a estar, si en el caso de que sea Linux, usted tiene que identificarlo y ver dónde está, en caso de que sea Windows, aquí tiene que ponerle con 1, con 2, con 3, con 4, el que sea, seleccionar cuál es el Vow Rate, ok, de, que usted tiene configurado, digamos, vamos en el dispositivo al cual se va a conectar, los datos de la, los BID de datos, cuántos BID de datos, si va a usar paridad, si los BID de stop, si es 1 o 2, bueno, tiene que configurar todo esto, y hay otra configuración aquí que yo no la he utilizado, pero, eh, que te permite identificar cuando la comunicación comienza, o sea, este tipo de cosas también son, eh, perfectamente configurables, yo realmente no he usado mucho el nodo, más que para esta demostración, porque me parecía interesante, entonces yo no voy a añadir más ningún, vamos a seleccionar el que yo tenía ahorita, que es el COM4, porque ahí es donde tengo conectado el ESP32, ¿ves? COM4 y 115.200, fue el único que yo cambié aquí, seleccionar el puerto y poner 115.200, ok, entonces ya le doy Update, y luego es importante utilizar este nodo que se llama, Function, vamos a ver dónde está, este es, o Parcer, Parcer, no, JSON, este nodo, de aquí en Parcer, para convertir el, efectivamente esto a un JavaScript Notation, ok, entonces lo que voy a hacer es convertir siempre el Pilot que venga a JavaScript Object, aquí, ok, entonces si abrimos este nodo de debugueo, que yo lo, lo, lo copié de aquí, lo darle para aquí, lo conecté a la salida de esto, pues vamos a ver, ok, y aquí está llegando ya lo que está enviando el ESP32, ok, ya está llegando, recuerden que tenemos un objeto con la temperatura, el voltaje y la humedad, y estos valores que estamos visualizando aquí, están siendo random en el programa de Arduino, que creamos en el ESP32, ok, entonces podemos agarrar otro nodo y ver aquí, y conectarnos aquí directo al puerto serie, se va a dar cuenta que no parece, no llega correctamente formateado, la verdad es que tendría que ver por qué es lo que le falta, yo no sé si es, qué le faltaría para que el mensaje llegara realmente como un objeto JSON, la verdad es que tengo que indagar por qué es que no llega exactamente, y tengo que utilizar el conversor, porque si no llega como texto, ok, entonces le doy a descargar aquí, vamos a ver qué es lo que está llegando aquí por el puerto serie, ustedes van a ver que no es como tal un objeto, lo que está llevando es un string, por eso es que es necesario convertirlo a un objeto en JSON, ahora tiene que venir en este formato con las llaves, con los separadores por las comas, porque si falta algo de eso, pues aquí le va a dar un error, este nodo le va a dar un error si no es posible convertirlo a perfectamente un objeto JSON, ok, cerramos aquí este divulgador, entonces, bueno, ¿qué viene ahora? nosotros necesitamos para completar nuestro proyecto, la temperatura, el voltaje y la humedad, pero bueno, antes de eso yo tenía algo aquí que había preparado, para que ustedes vean cómo funciona este, algo muy interesante que les quiero mostrar, ok, este es el nodo función, lo van a usar muchísimo, aquí es donde se pueden programar pedazos de programa de JavaScript, como yo les dije, yo no soy un programador de JavaScript, ni nada por el estilo, he tenido que aprender mucho, no sé mucho tampoco, pero bueno, por lo menos con los de red me defiendo un poquito aquí ya, haciendo mis funciones dentro de este nodo, entonces, digamos que si queremos extraer de aquí, queremos extraer de aquí, pues, alguna de estas variables, ok, pues lo podemos hacer dentro del nodo función, ok, entonces, ¿cómo lo hacemos? en el nodo función, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? el nodo función siempre va a retornar, muy importante, el mensaje completo, ok, entonces, si yo escribo aquí, mensaje.topic, recuerda que el mensaje viene con algo que se llama mensaje.topic, el topic, y yo escribo que mensaje.topic, ahora es igual a cambio de tópico, pues, el mensaje que vaya a salir por aquí, pues ya sobrescribe el tópico que venía entrando, y lo cambia por este valor. Ahora, si yo, recuerden que es el mensaje, y trae su pilot, si yo quiero cambiar el pilot, que en este caso se dan cuenta que el pilot aquí viene, a ver, que aquí se me están mezclando dos cosas, se me está mezclando esto, ok, vamos a, se me está mezclando esto que estaba saliendo de aquí, y esto de acá, por acá, ok, el mensaje pilot aquí, eh, a ver, vamos a darle aquí para que salga, porque quiero que ustedes lo vean, vamos a ver, quiero que vean el mensaje pilot, come on, ok, el mensaje pilot, pues aquí tenemos varias variables, digamos que queremos extraer una de estas, ¿no? Y entonces, eh, por ejemplo, queremos extraer el valor, el, del arreglo que viene en la posición 4, que en este caso viene 10,5, ok, pues sencillamente lo que vamos a hacer es que el mensaje pilot, que es todo esto que está aquí ahora mismo, ok, es más de una cosa, es la variable más el arreglo, pero no, lo queremos solamente reemplazar por este valor, porque lo queremos visualizar en un, en un instrumento, en una gráfica, en cualquier cosa de esas, entonces, ¿cómo lo hacemos desde un, desde un, eh, nodo función? Pues decimos, que escribimos aquí, que mensaje punto pilot, ahora va a ser igual, al, al mensaje pilot, que viene por la entrada, punto arreglo, la posición 4, ok, y ahora entonces, el mensaje pilot, que se va a retornar aquí, en vez de ser, el, el original, pues va a ser, solamente, este valor, que viene aquí en la posición 4, si ustedes quieren, vamos a hacer una prueba, vamos a eliminar esta línea, y yo voy a usar, el mensaje, este nodo, sencillamente como un puente, en este caso, no hay nada escrito aquí, y lo que le voy a estar diciendo, es que retorne el mensaje, sencillamente, lo mismo que está en la entrada, lo voy a tener a la salida, ya, y voy a apagar aquí, le voy a dar despegar, y ustedes van a ver, que aquí a la salida, vamos a tener lo mismo, que tenemos a la entrada, ok, ok, ya ustedes ven, que aquí está lo mismo, que tenemos a la entrada, si lo ponemos, activamos este, pues vamos a obtener esto, doble ahora aquí, ok, ya ustedes ven, lo mismo, lo tenemos a la entrada, ahora vamos a cambiar esto, y vamos a sobreescribir, el tópico, si se dan cuenta, el tópico es una prueba, ok, vamos a verlo aquí, el tópico, una prueba, ves, el tópico aquí, es una prueba, lo vamos a cambiar, el tópico ahora va a ser, cambio de tópico, y el mensaje, Pileload, lo voy a suscribir, con el mensaje Pileload, punto arreglo, la que viene en la posición 4, ok, lo voy a deploy, y ahora vamos a ver, que aquí vamos a obtener solamente, el valor que viene en la posición 4, ya ven, entonces así funciona Node-RED, ok, entonces, una alternativa, para separar, las partes que vienen, en un mensaje, es utilizar, este nodo, que se llama Change, ok, en vez de tener que programar, entonces, si conectamos aquí, recuerden que aquí, está saliendo esto, vamos a apagar esto ya, ok, aquí está saliendo, lo que viene del ESP32, viene la temperatura, el voltaje, y la humedad, también lo podemos hacer, con el nodo Change, ok, y sencillamente, lo arrastramos aquí, el nodo Change, viene de fábrica, así, setear, el mensaje Pileload, a nada, y no viene configurado, en realidad, aquí lo que vamos a hacer, es, lo siguiente, doble clic, y que vamos a decir, que vamos a setear, el mensaje Pileload, a la salida, ok, a la salida, a, al mensaje Pileload, punto, temp, ok, y ustedes pueden ver esto, de esta manera, si ustedes no saben, cuál es el, el, cómo se llama, cómo se dice esto, el, el path, así se llama, usted le puede venir aquí, y decirle copiar, dice copy, y entonces, vamos a buscar aquí, un editor de texto, a lo mejor aquí mismo, como en el, a ver, bueno, aquí lo tengo, si le digo control V, ve, Pileload, punto, volts, ok, por eso es, que aquí en este caso, yo puse que, voy a, escribir en el Pileload, que sale a la salida, el mensaje Pileload, punto, temp, que viene por la entrada, y también le voy a cambiar el tópico, y le voy a poner, que el mensaje, el mensaje tópico, igual temperatura, ok, se preguntarán, cómo, añado más opciones aquí, ok, le dan add, y aquí vienen más opciones, set, change, delete, move, todas estas opciones vienen aquí, ok, entonces, ya le doy, descargar, y aquí hice lo mismo también, para el voltaje, ok, el mensaje Pileload, a la salida, lo voy a, a tomar, del mensaje Pileload, punto volts, ok, y el tópico, le voy a poner volts, ok, ok, igual hice para la humedad, ok, entonces esta es la primera parte, voy a hacer esto en dos videos, porque ya me parece que me sobrepasé un poco de tiempo, no quiero hacerlos muy largos, para que la segunda parte sea, la parte de conectar, aquí, desarrollar el dashboard, ok, creo que es mejor así, no hacerlo tan extenso, entonces vamos a, a detener la grabación, vamos a ver por cuánto va, no sé, vamos a detener, y continuamos enseguida, vamos a ver, vamos a ver, Gracias.